5 minutitos más 9 y 40, ya me fregué Ahora si me votan por idiota ¿Aló? Don Fernández Sí, ya te hago En 5, estoy brillando la esquina No, no empieces y me ya voy ¡Mierda! Ya no, ya me voy a enseñar Pero primero, ¿cuánto pasé? ¡Mierda! Solo les digo que el tráfico estaba tenaz Así que la próxima... Dame la mano como si me conocieras Y si te atreves a gritar Por favor, no me hagas nada Aquí están las levas del auto ¿El celular? No, 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 por favor Ahí están todos mis contactos Di las fotos, di mis contactos ¿El celular? Solo no le das los mensajes Ok Disculpa, ¿será que me puedes dar el chip? ¡Chuta! Pero primero ¡Foto pa'l Face! ¿Se encuentra usted bien, señorita? No, me quiere cortar Por favor, ayúdeme ¡Hasta ahí! ¡Queda usted detenido! Pero primero ¡Foto pa'l Face! ¡Estará en el Face! ¡Cuidado con el viejito! ¡Esquívalo! ¡Esquívalo! ¡Pero primero! ¡Foto pa'l Face! ¡Foto pa'l Face! Perdón, señor No le vi ¿Se encuentra bien? ¡Sí! ¡Me he pedido urgencia al hospital! Pero primero ¡Foto pa'l Face! ¿Qué pasó? ¡Se cruzó! ¡No pude hacer nada! ¡Rápido! ¡La dosis de adrenalina! ¡Adrenalina! Pero primero ¡Foto pa'l Face! ¡Foto pa'l Face! No se dan cuenta de los ridículos que nos vemos haciendo esto Cada vez que nos tomamos una foto de nosotros mismos y la publicamos No es más que un acto de narcisismo De querer autoafirmarnos bajo la aprobación del resto Por miedo al rechazo Por eso yo renuncio a esta farsa Pero primero ¡Corte! ¡Bien! ¡Queda! ¡Vamos a almorzar! Pero primero ¡Cállate! ¡Tengo hambre! ¡Hola, sobrina! ¡Bienvenido una vez más a Enchufe Live! No te extrañé en full mucho este fin de semana ¡Por Dios! ¡De fin de semana tan largo! Quiero que me cuentes en los comentarios ¿Qué hiciste este fin de semana? ¿Qué series viste? ¿Qué películas viste? ¿Qué comiste? ¿Saliste a mirar las estrellas? ¿Saliste a mirar el sol? Cuéntamelo todo en los comentarios y recuerda Que el hashtag del día de hoy es ¡Quédate en casa y conmigo! ¡Claro que sí! ¡Señoras y señores! ¡Me llamocha! ¡Ya no quiero estar en cuarentena! ¡Ya quiero salir al mundo! ¡Quiero salir a vivir! ¡Por Dios! ¡Quiero salir a vivir! ¡Me siento encerrado como un hámster! ¡Por Dios! ¡Dendito! Bueno, ya les recordé que el hashtag del día de hoy es ¡Quédate en casa y conmigo! El tema de hoy es la generación Z Los centenials Aquellos que nacieron con el internet Pregúntame o coméntame aquí Pregúntale o coméntale al esclavo ¿De qué generación es? Algunos dicen que él es un baby boomer Y que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial Porque tiene un montón de traumas que no se imaginan Así que pónganme en los comentarios Pregúntenle al esclavo de qué generación es Y también coméntame ¿Tú de qué generación eres? ¿Ah? ¿De la X? ¿De la Y? ¿De la Z? Tal vez eres como yo ¿De la guayaba? Orgullosamente guayavicense ¡Claro que sí! Recuerden que el hashtag es ¡Quédate en casa y conmigo! Hoy nos acompaña una auténtica celebridad De las redes sociales Tiene, ojo, tiene un millón de seguidores en su Instagram Más de dos millones Dos millones de seguidores en TikTok Tiene casi 700 mil seguidores en YouTube Y aparte tiene un gran talento para la música Hoy vamos a hablar con él De este fascinante mundo del TikTok Así que, pues nada No se olviden dejar las preguntas para nuestro invitado El día de hoy, aquí en los comentarios Siempre con el hashtag ¡Quédate en casa y conmigo! Sin más preámbulos Démosle la gran bienvenida A este talentoso Y muy joven E increíble amigo ¡Con ustedes! ¡Axel Ortiz Morán! ¡Hola Axel! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo están? Estaba mucho que alguien me presenta así Pues es que eres talentoso Además eres un joven ¿Cuántos años tienes? Eh, 19 Yo a tu edad Yo a tu edad no estaba haciendo eso No estaba, no Yo a tu edad no estaba Bueno, no había internet en ese entonces ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo muchos ¡Tengo muchos! ¡No me pregunten! Estoy viejo Podría ser tu padre Podría ser tu padre Pero claro, imagínate Axel Tú naciste con el internet Desde chiquito me imagino que tienes contacto con el internet, ¿verdad? Sí, o sea, no mucho O sea, cuando nací todo eso Cuando tenía hasta los 10, años 12 Ya empecé como a crear mi página en Facebook Y así Todo eso me fue como Sí, un poquito, un poquito Más o menos Empecé como jugando, jugando juegos Después ya salió todo Pero para ti fue más fácil Para mí, a mí me costó Pero me costó adaptarme al internet Bueno Oye, Axel ¿Quién te acompaña en esta cuarentena? ¿Con quién pasas en tu casa? Bueno, yo tengo un grupo Que se llama Pisa 5 Somos un grupo de YouTube Ya se puede decir Igual Entonces Somos todos juntos Somos Somos 7 integrantes Vimos 7 Entonces estamos aquí en la casa de los 7 Por eso no pasamos aburridos Se puede decir que convivimos mucho Pasamos entre los 7 ¿En serio? Qué bacán O sea Pero ¿Viven con alguien de su familia O solamente ustedes? No, solo nosotros No ¡Wow! Sí, hace casi como 8 meses Y dimos la idea De la iniciativa de ya vivir juntos Y desde ahí hemos pasado De todo Oye, qué bien Qué chévere ¿Y qué tal la convivencia con ellos? Hay muchas peleas ¿Quién es el más El más desordenado? A ver Tenemos varios Varios conflictos Hay algunos que son muy ordenados Como también desordenados O sea, son como Hemos tenido conflictos Creo que el más desordenado sería Kelex Que Más o menos Ya Pero ahí todos tienen su toque Desordenado No es que todos estamos Porque cuando ves la cocina ¡Oh Dios! Sí, debe ser la locura ¿Y quién? Hablando de la cocina ¿Quién cocina? ¿O cada uno se prepara los suyos? Claro Cada uno se prepara Puede que a veces Si nos reunimos como para cocinar Como cuando fue el día de las madres Cocinamos Burritos Cocinamos cosas así Hay días como que queremos cocinar todos O que vamos a pedir cosas Y así Muy bien Todos Cuando vas a hacer tus TikToks ¿Todos te ayudan O es algo que tú planificas solo? Es más o menos como Hay como días En los que grabamos todos Momentos en los que grabamos todos O momentos en los que yo grabamos todos Los que en el cuarto O en la sala O fuera en el saque Pero sí yo creo que es Mutualmente Va Como que diferenciando Dejando de lado el TikTok ¿Qué actividad has hecho en esta cuarentena? ¿O qué nueva habilidad has aprendido? ¿A qué? ¿Qué rama de la creatividad has explorado en esta cuarentena? Lavar los platos Yo creo que es una actividad nueva Que he aprendido Porque me olvido un poco de cómo editar Y ahorita he tenido tiempo Porque como ya no editaba mis videos Me ayudaban y todo eso Volvía a como que editar las cosas Y volvía a recordar cómo era Volvía a tener como esa Como tener como un juguetito Creo que puedes decir eso Eso ha sido como lo que más he hecho en esta cuarentena No lo que más he hecho Pero lo que sí he recordado Y lavar los platos Por supuesto No, obviamente Y arreglar la casa Muy bien Bueno, vamos a leer un par de comentarios Axel Dice Areika León Saludos, Axel Hola, saludos David Dale, dale Dale David Ruspeña Mira Dice David Ruspeña Que es su cumpleaños Que por favor lo saludes, Axel Hey David, ¿cómo estás? Bueno, gracias por venirte al live Espero que tengas un hermoso cumpleaños Que la pases súper bien En esta cuarentena Pues igual se tocó justo En estos momentos de tu cumpleaños Pero pues Hemos visto que muchas personas Igual les han pasado Pero nada, no Eso no evita que sonrías mucho Que disfrutes Solo con Estar con las personas que amas Y nada Eso es lo más importante Y pues nada Sonrío mucho, ¿eh? David Y de parte de todos los que hacemos en Chufe También recibe un fuerte abrazo, hermano Que hayas pasado súper bien Y que te sigan celebrando Y festejando Alejandra Mer Dice Pues yo soy de la Z Bueno, también eres de Centena Julia Palacios Axel, me saludas Te amo, corazón Julia, ¿cómo estás? Saludos Te amo Carlos Imbaquín Westpin Dice Esclavo ¿De qué época eres? Dime Yo creo que el esclavo Es como de No sé De la P De la C No sé De la M De maltrato No mentiras Andrea Belsitti Dice Axel, por favor Salúdame Andrea ¿Cómo estás? Muchas gracias Veo que Bueno, sirvió muchísimo Ya que me metí a ver Cuántas personas estaban Antes de Hacerla Y vi que había muchísimas Y yo gracias a todas las personas Que vienen De parte de mí Y Igual a las personas De Enchufe Alexandra Mer Te envía una Una pregunta ¿Cuánto tiempo Llevas en piso Piso 5 se llama? O piso 5 5 Piso 5 ¿Cuánto tiempo llevas en piso 5? Desde que se creó Obviamente Nosotros creamos El grupo Así que somos como Desde que se creó Entonces creo que va Unos 8 meses Wow Es bastante Es poco Pero bastante Parece poco Pero es bastante Dulcinea Miranda Dice Hermoso Axel Muchas gracias ¿Cómo dice el nombre? Dulcinea Miranda Dulcinea Dulcinea Miranda Gracias Carol Johanna LZ Axel ¿Cómo va tu vida amorosa? Oh Pues ahí Estamos Bien Intentándolo Ustedes saben Tal vez Es una lucha Constante Andrea Belsitti Dice Axel ¿Qué pasó con Kev? Que no sube historias Ni TikToks Nada O sea Justo aprovecho este momento Para decirles que bueno No está Está bien No le pasó nada Solo que su celular Se dañó Entonces no ha podido Hacer historias Y nada Entonces solo pasó eso Ayer estábamos intentando ver Cómo arreglarlo Pero está todo bien No se preocupen Solo se dañó De su celular Y Hay que tener un poquito De paciencia Para que Tu querido amigo Kev Es Kevlex ¿Verdad? Exacto Mi hija mayor Lo ama O sea Yo no lo No lo conozco No lo conocía Hasta que mi Mi hija mayor me dijo Es Axel Es el amigo de Kevlex Tiene 13 años Mi hija Axel Play Dice ¿Qué es lo que más te gusta De estar en casa Axel? ¿Qué es lo que más me gusta De estar en casa? ¿Sí? ¿Qué es lo que más me gusta De estar en casa? Creo que puedo grabar Más videos de YouTube Porque cuando salía Tenía cosas así Ya no podía grabar TikTok O cosas así Entonces creo que Lo que más me gusta Es que puedo grabar Distintas cosas Cada día Es una oportunidad Para crear una tendencia Es así Alejandra Cerón Le pregunta al esclavo ¿Cuál es tu color favorito? El color favorito Del esclavo Es el color dolor El color sufrimiento No, mentira Ah, pobre mi esclavito Pobre mi esclavito Pastelito Black Dice Axel ¿Quién es tu crush De YouTube? Eso es muy fuerte Sí Fuerte, fuerte Pero verdad Pastelito Black Lo pregunta Pues nada Bueno, me imagino Que eres nueva En mi familia Como les digo A todas las universidades Pero yo no tengo crush Porque estoy de las personas Que considera Que eso no es algo legal Porque puedes tener Puedes como Estar con la persona Que quieras Así que Menos un cantante Un artista No hago tan grande Pero Pero así Alejandra Mer Dice Acá pues Lavando los trastes Esperancita Muy bien Alejandra Espero que tu casita Esté muy organizadita Y la cocina Bien limpia Alina Cabrera Axel ¿Me recuerdas? Te amo Corazón Corazón Carita Enamorada Alina Cabrera ¿Qué? Alina Cabrera Alina Ah, sí Yo veo con ella Un video para YouTube Y nada Te recuerdo, hermosa Era un video Donde ella me ayudaba A escoger Un outfit Gracias Aún tengo toda la ropa Aquí Espero que esté limpia Esa ropa Axel Por favor Ya casi Axel Ya casi llegas A los 3 millones De seguidores En tu cuenta De TikTok O sea No lo puedo creer ¿Cómo le haces? Mira Yo estoy a punto Estoy a esto A esto De abrir mi cuenta Y quiero Pues no sé Que me aconsejes Quiero saber si Me puedes dar Algunos tips De cómo Llegar a mis seguidores A tener tantos Seguidores en TikTok A ver Eh Sí Se escucha Muchísima gente La verdad es que Todos los días lo veo Entonces Es como que No lo asimilo ¿Me entiendes? Pero cuando Alguien más lo dice Es como que Me pongo a pensar Que es mucha gente Mucha gente Pero el único Consejo que te puedo decir Es que seas tú Más que todo Si quieres hacer contenido De calidad Que lo hagas O sea de calidad Que no lo hagas Por crecer O por querer ser conocido Y utilizar como sonidos O O canciones originales Y ser como Mostrar tu esencia Más que todo Tu originalidad Que la gente te conozca Por lo que haces Por lo que eres Muy bien Un buen consejo Dime Creo que ese sería Un buen consejo Pues sí Yo me voy a A mí del pasado Me voy a Me voy Yo también le diría Muchas cosas así A mí Yo del pasado Así como Ah por Dios No sé Axel ¿Por qué la gran mayoría De tiktokers Tuercen la lengua Como No sé No sé Cómo hacen ¿Por qué? ¿O por qué? ¿Qué onda con el pelo? ¿Por qué se tocan tanto El pelo? Yo yo soy una de estas Estas yo tiraste con mi raza Bueno Yo Yo lo hago mucho Porque Me Yo no tengo Un look de cabello Como Seguro que si yo tuviera Un look de cabello Como digamos Como el tuyo Adecuado Que ya está ahí firme No me lo tocará para nada Pero mi cabello No tiene un estilo Así que cada vez Se está moviendo De un lado al otro Así que tengo que Ver si queda mejor A este lado A este lado A este lado Pero Algún día voy a tener Algo así Que va a dejar Yo creo que es por eso Que es la mayoría De esto que yo digo Como sacar la lengua O moverse así Porque siente que Necesita mostrar algo En el video Para que la gente No sé Le parezca sensual A usted Pues te cuento Que mi cabello También es bastante rebelde Solo que Como que para los Los lives de enchufes Se queda quietito Pero de ahí Mi cabello Es un desastre Completo Y absoluto Parezco un trapeador En serio Axel Como te decía Al principio Tú eres Una de las Muchísimas personas Que Que nació En esta generación Que creció Con la tecnología Y con el internet Supongo que nunca Has tocado Un CD O un DVD Te suenan Esos términos Tal vez Ah si si Yo tengo uno aquí Ah tío No pero si Si he tocado Si no Si por mi papá Por mis hermanos Por mis abuelos Obviamente He movido todo Conociste el VHS El Betamax No Ya ves No Tampoco no te pasa Si no Yo soy un dinosaurio Por dios Ay la generación ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué es lo que más destaca A tu generación? Que todo lo pueden Todo lo aprenden muy rápido Con Bueno No es del estudio No Obviamente Con respecto a la tecnología Todo lo aprenden muy rápido Que si sale una nueva consola De videojuegos De un nuevo celular Todo ya Ya está prendido En un solo instante Solo con ver Un par de videos Y ya todos Lo saben Al revés Y al derecho Oye Axel Una pregunta ¿Te hubiera gustado Pertenecer a Alguna generación? Por ejemplo A la de tu papá O a la de tus hermanos O qué sé yo Por películas Veo Veo algunas películas O series Donde Me gustaría Sí estar en En la de Puede ser de mi papá Porque Yo soy a veces De las personas Que O sea Yo obviamente Hago videos Todo eso Hago historias Y manejo Todo Todas mis redes sociales Pero hay momentos En los que sí me gustaría Como Estar en ese entonces Porque no No se preocupaban mucho Por el celular O por O por cosas Así como Estaba pendiente De todas Las cosas Solo me gustaría Acomoderme un día Y estar Como Solo En ese entonces Donde no había Seguridad Y nada de eso Porque soy muy fan También de a veces De Buscarme a mí mismo Y solo Caminar Y pensar En la vida Muy bien Sí Eran lindos tiempos No había internet Y sí es verdad Ustedes O sea Las generaciones De ahora Aunque Aunque no lo crean Pero aprenden Todo súper rápido En mi época Cuando yo era Cuando yo era Joven Recién empezaba Esta onda Del internet Y era Era muy diferente Ahora el internet Es La vida misma Antes El internet Era súper lento O sea Andaba Súper lento De hecho Hay un sketch Que se llama Terapia de redes sociales Es un sketch De Enchufe TV Y ahí Representamos Muy bien Lo que era El internet De antes Era terrible Axel Perdón Voy a leer Un par de comentarios Ya se me voló la teja Y tú Que estás Viéndome Viéndonos En tu casa Cuéntame ¿De qué generación Eres? ¿Y a qué generación Te hubiera gustado Pertenecer? Déjalo en los comentarios Con el hashtag Quédate en casa Y conmigo Y voy a leer Un par de comentarios Por aquí Uy se pone la cosa Se pone Tenaz la cosa Axel Mira Luciana Agudo Pregunta Axel ¿Te casas conmigo? Ay Luciana ¿Cómo estás? Ya la conozco Muy bien Sí Realmente me caso contigo Es una Es una Parte de la familia Muy Una de las Sí de las más fuertes Que tenga Qué bacán Qué chévere Que la gente Te siga así Pastelito Black Dice ¿Actualmente estás enamorado De alguna chica? Yo Yo me enamoro Siempre De todos Dejémoslo en Próximamente Esta historia Continuará Con Axel Aña Trejo Dice Axel ¿Cuál es tu canción Favorita? Mi canción Favorita Fue el momento ¿Alguna canción Que la escuche siempre O mi canción favorita? La que sea favorita De toda tu vida Sí, puede ser Puede ser Una que escucho De el artista Que se llama Cuco Se llama Amor de siempre Es una canción Muy tranquila Es bonita Si la he escuchado Sí Es bueno Me gusta mucho Esa puede ser Que es la favorita Carolina Romero Dice Axel ¿Qué fue lo que Te incitó A comenzar En las redes sociales? Pues La verdad Yo tuve Algunos problemas Bueno Que algún día También quiero comentar En algún video Eso es algo Que no sabe Casi nadie sabe Es un pasado Muy oscuro Tengo un problema Muy fuerte En mi familia Entonces De repente Yo quise No sé Casi fue como Que el destino Me mandó Todo esto Fue como Que el destino Me mandó Gente que me supo Apreciar como Lo que hacía Lo que tenía Y lo que Lo que podía hacer Y por eso Siempre motiva A la gente Que siempre Haga lo que quiere Porque nadie Sabe lo que puede pasar Claro Totalmente Carla 27 Dice Axel ¿Con quién te llevas Mejor en piso 5? Salúdame por favor A ver Con el mejor Que me llevo En piso 5 Sería con Creo que con Deno Me voy bien Con todos La verdad Todos tenemos Todos tienen Ese toquecito Pero creo que Con el que ojo Me llevo Sería con Cleo Obviamente Y con Deno Con Axel Y con Eli Con Telo Y también Nadie Favorita Lluvia Luna Desde Colima Manzanillo En México Dice Soy Millennial Pero me gustaría Ser Boomer Aparte de Dancer Porque también Baila Lluvia Luna Bueno Oye Axel Otra pregunta Uno de tus Videos Con más Visualizaciones En Youtube Es uno Donde Sales Bien 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 Despechado A quien Y por qué Le dedicaste O le escribiste Esa canción De Extraños Ah Claro Extraños No han escuchado Mi canción Extraños Pueden escuchar En Spotify En Youtube Por si acaso Hay mucha gente Que no la ha escuchado Y yo lo hice Porque es un estilo De música Por el que me quiero Bastar Porque no soy De alguien que quisiera Hacer música Como de reggaetón Como que quisiera Hacer un estilo Como la canción Que te dije Que me gustaba Como de mi favorito Entonces más o menos El estilo es así Y cuando la La escribí O sea la escribimos Con el productor Se basaba como En lo que estaba Con lo que Con lo que Estaba pasando En ese momento Y ya Bueno no tanto Pero si le metimos Le exageramos Un poquitito Ya muy bien Pero esta Suena chévere Yo la Yo tengo que confesar Que no te conocía Porque como ya soy Medio anciano Pues No te conocía Pero Pero está chévere La canción Está Está chévere Tiene 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 su salsa Tiene su sabor Tiene su Su sentimiento También Así que vayan a escuchar Después de este live Vayan a escuchar La canción de Axel Si es que no la han escuchado Oye Axel Cuéntanos un poco Sobre Piso 5 Cómo se conocieron Bueno ya nos contaste Que hace 8 meses Bueno hace un tiempo Más bien Decidieron venir a ver Juntos Pero cuéntanos No sé Datos curiosos De ellos Tengo un dato curioso De cómo se formó Que fue muy difícil O sea no Fue como que tú dices Ya voy mañana A vivir en Quito Porque yo soy Dan Barto Entonces no es como decir Ya mañana voy a vivir en Quito Y bueno Ya vengan todos Una gracia de semana Vivieron No Fue como una prevención De ya casi un año Un año y más Pero solo como hace 8 meses Fue casi después de 3 meses Que vivimos Juntos Ya que Tuvimos ese pequeño problema De que pasaba algo Siempre que íbamos a vivir juntos Pasaba algo O alguien tenía un problema Con su familia Y no podía O pasaba un viaje Porque yo viajaba Yo viajo mucho O no viajaba mucho Entonces tenía un viaje Y se aplazaba El pasarse de la casa O tuve un problema Con mi familia Ya Entonces tenía que quedarme Un tiempo ahí Pasaban muchas cosas Como que yo no quería Que íbamos juntos Incluso estábamos Incluso estábamos Despechándonos Ya no lo queríamos Una vez Un dato curioso Es que una vez Alquilamos una casa Pagamos la La garantía de la casa Y al final Nos pasamos Pensamos que estaba muy lejos Y ya habíamos perdido Todo ese dinero Porque Lo pagamos Sin pensar Porque Somos jóvenes Ya están jóvenes Y después Después de un momento Tuvimos un viaje Y yo O sea Pensé que otra vez Iba a pasar lo mismo Pero bueno Nos cortaron el viaje Tenemos un evento Y no se dio Por lo que aprovechamos Para pasarnos Y ya Y ahí nos pasamos Por fin Y de ahí Cuando nos pasamos Pasó el paro Aquí en Ecuador Pero justo No nos agarró No nos agarró El paro Antes de pasarnos Y no justo Cuando nos pasamos Y dijimos bien El destino Ya quiso que nos pasamos Y ahora La cuarentena juntos Dios mío Sí Hemos pasado Muchas tragedias juntos Pero Es lo divertido De estar con alguien Sí Totalmente Si tus amigos De piso 5 Fueran superhéroes Lo Avengers ¿Qué superpoder Tendría cada uno? A ver Yo creo que Mi amigo Axel Israel Sería como El intelectual El que está siempre En las máquinas El que se encarga De todo eso Elian Elian Evans El sería como El Hulk Porque es el más No, no, no Elian que es mi productor Sería el Hulk Porque es como Un gordito Ya Elian Yo creo que De no sería Flash Clay Clay Mora Sería la chica maravilla Porque Donnie Que está Sí Supergist Totalmente De acuerdo Así que a partir De ahora eres Axel de día Batman de noche Oye ¿Hay algún Youtuber O algún TikToker O alguna figura Pública Con la que Te gustaría Hacer una colaboración De pronto Una canción Un video Se puede decir Que aquí en Ecuador A ver Aquí en Ecuador Con el que quisiera Grabar Pues Como canciones Creo que sería No sé Johan Vera Aunque Lo bueno Es probablemente Creo que sería Para hacer música Hablando aquí De Ecuador Y como De Youtubers Creo que Sí No consumo mucho Youtube aquí Entonces No 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 Y hablando de eso ¿Cuál es tu artista O tu cantante O tu banda favorita? ¿De todo el mundo? ¿Sí? O aquí en Ecuador ¿De aquí en Ecuador Y de todo el mundo? El de todo el mundo Sería Billy Ellis Bien Billy Ellis Y de aquí en Ecuador Sería mi Mi propio amigo Elianio Que también está Un tonto Creo que él Me inspiró mucho También En la música Como ya he hecho Canciones con él Entonces Por eso Busqué a otra persona Muy bien Bagansísimo Aparte de lo que vemos En tus videos ¿Qué haces en tus tiempos libres? Creo que mis tiempos libres Antes leía Antes Muy antes Y yo creo que ahorita En mis tiempos libres Lo que he hecho es jugar Ya que me compré una consola Yo jugaba antes muchísimo Pero lo dejé Y creo que ahorita En mis tiempos libres Es jugar Pero no me haría gamer aún Porque no es algo de lo mío Algún día sí No le digo que no Pero pues hago eso Claro Eso sí Lo que hago más ¿Y cómo te ves En cinco años? ¿Cómo te proyectas En el futuro? ¿Cómo? Viajemos cinco años En el tiempo Una casa en la playa No sabría No sabría qué decir Quisiera estar Viviendo en otro país Posiblemente Uno de mis sueños Y por lo que Me pasó justo ahora En la cuarentena Y lo que me pasó Justo ahora en la cuarentena Es que yo iba a entrar A cursos de inglés Y a cursos de actuación Porque cuando yo era niño Uno de mis sueños Fue ser Actor Actuar Pero nunca se pudo dar Porque siempre pasaban cosas Y pues justo Antes de que En la cuarentena Yo quería entrar a cursos de actuación O estudiar cine Y cosas así Pero bueno Eran muchas cosas que quería hacer Pero no se dio Y pues yo en cinco años Si quisiera Estar trabajando como actor O algo así En serie En una serie de Netflix La ventaja Es que Estás Guaguito todavía Tienes Ahí sí Esto es pura Claro Si te pones a pensar En cinco años Voy a tener veinticuatro O sea no es que voy a estar Ya con bastón Pero imagínate Tienes cinco años Para prepararte Como dirían los abuelos Tienes toda la vida Por delante Mijito Por eso quiero Lo que también estoy diciendo Ahorita Hacer ejercicio Y todo eso Quiero mantenerme físicamente bien Todo bien Quiero cambiar Que en cinco años Dígan Yo a él Lo conocía Y míralo Oye Está igual En esta cuarentena A ver La mayoría De la diversión O un gran porcentaje De la diversión Está afuera Pero ahora estamos Encerrados Es súper difícil No aburrirse En esta cuarentena ¿Qué quisieras recomendarle A todas las personas Que te están viendo ahorita Y que se están volviendo locos Con el encierro Para que mantengan la cama Y se queden en casa? Yo puedo decir Que la diversión La haces tú O sea Es de las personas Que piensa eso Que tú cuando vas a un lugar Tú lo haces divertido O tú sabes Si está movido O no Que bueno Es muy diferente Cuando estás con tu familia Que cuando estás con tus amigos Ahí es su ventaja ¿No? Pero yo lo que puedo Recomendarle a la gente Es que No se desesperen No piensen Que salir ahorita Va a cambiar algo O va a estar todo normal Porque incluso Si ya acaba esto No va a estar todo normal Como lo vivimos Lo que puedo recomendar Es que todos Estén como más Como tranquilos Y Distraerse TikTok es una buena Plataforma Como para Entretenerse Como para Como olvidarse Todo eso Incluso de No De ser usuario A hacer videos Total Los usuarios Tienen muchos videos Bueno Justamente Justamente hablando De lo que me acabas de decir Mira Alina Cabrera Te dice esto Axelito Quiero empezar mi canal Gracias a ti Ya que tú me inspiras ¿Cómo la ves? Hola La verdad Es que me han llegado Muchos de un ensayo Es muy bonito Porque yo me inspiré Me inspiré Por personas como yo No como yo Más grandes Pero pensar que yo También estoy inspirando A personas Es como un ciclo Claro Toda Yo sé que Ella Arina Cabrera Va a ser una gran youtuber Si te pones Desde ahorita Si quieres Eso también pueden hacer En sus casas Ahorita que tienen Ese momento De hacer algo Que han querido hacer Como hace mucho tiempo Como hay internet Puedes hacer todo lo que quieras Si quieres aprender inglés Si quieres aprender A bailar Si quieres aprender No sé hacer una rutina De ejercicio Todo puedes hacer En tu casa Desde internet Así que si quieres hacer youtube Incluso también puedes hacer En tu casa Aprender Y lanzarte Porque si no te lanzas Al mar No sabes Que va a pasar Exactamente Bueno Intenta Señores Llegamos a la parte Saborosa De este live A la parte Sazonadora Con el condum Y a la parte Condumiosa Vamos al primer reto Axel Hoy Hoy vamos a tener Una noche de retos Porque me han dicho Que te encantan Los retos Y como eres un chico De retos Y ya he dicho Muchas veces retos Creo que van como Seis veces que digo retos Pues como eres un chico De retos Vamos a tener Dos retos Tengo Tengo cinco desafíos Para ti Axel Y adivinen que Axel también Tiene unos desafíos Para mí Quien No se atreva A cumplir el reto Que nos ponemos Pues Puede decir Paso Por ejemplo Si yo te pongo un reto Y tú no quieres hacerlo Dices paso Al final El que haya hecho Menos retos Paga la penitencia ¿Estás listo Axel? Sí Más o menos Bueno Pues Como yo soy Como yo soy Una buena persona Pues voy a permitir Que tú empieces Así que dale Rétame Ok Como tú sabes Y ya estás en el medio Me imagino que ya Obviamente sabes de TikTok ¿No? Más o menos Más o menos Ya te metiste A este mundo Debes saber Todo lo que sale Todo lo nuevo Así que Mi primer reto Es que bailes Un paso famoso De TikTok Hay muchísimos Hay muchísimos Un paso chiquito No es una coreografía Que tengo que hacer Sino un paso A ver Híjole Déjame buscar Déjame buscar La musiquita En YouTube Rápidamente Claro que sí Y este Ay ¿Cómo se llama ese reto? Ese No me acuerdo De cómo se llama esa canción Bueno Si no está la canción Lo hago así Así nada más No No la coreografía Si quieres Habla con Peta O del paso Pues bueno Ahí tú ves Uy Se reprodujo algo Que no era Dime Dime ¿Qué? ¿Qué me dijiste? O sea Si puedes hacer un paso O el baile Completo Y Dios mío Déjame ver ¿Cuál es este? Ay No sé Bueno No 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 encontré la No encontré la canción Hay muchas Ay ¿Por qué me ponen en eso? Señores Yo que soy un anciano Vamos a ver Qué tal me sale Este pasito de TikTok Que es como el único Que me sé A ver Ay Dios mío bendito Vamos a subir un poquito Esto aquí Eso No sé si lo voy a hacer bien Pero es como No sé qué más sigue No sé cuál es otro Y hay otro ¿Cómo era? No No me sé más Lo siento Lo siento Pero por eso te digo Yo Recién Podí abrir mi cuenta De TikTok Así que Ya me voy a poner al día Porque sé que van a venir Muchos más retos de TikTok Me voy a abrir la cuenta de TikTok Hoy mismo Van a ver Pero ¿Lo hice bien o no? Sí Esto Esto es muy bueno ¿Verdad? Estoy Yo estoy Tipo un nueve Fue bien improvisado Porque la verdad Que no Dale Rétame Dame otro reto Dame otro reto Ah ¿Puedo hacerlo seguido? Claro Te reto Te reto a ver Te reto a que me Me cuentes un chiste Que va a abrir Dios mío Yo para los chistes Soy tan malo A ver No No sé A ver No, no Paso Paso porque no me sé ningún chiste Así como bueno Es que no Yo no cuento chistes Sí hago un poquito de comedia Suelo ser chistoso Pero no cuento chistes No me sé chistes No A ver Ah que No nos da igual Es que por lo que no Yo veo memes Pero no sé si te Ajá Entonces A ver Otro reto sería Pénate como yo Me peino como tú Rayos A ver Mira no Ni siquiera Hay lógica Verás Hasta eso Voy a ir pensando En un chiste Porque sí creo que me acuerdo De alguna vez Aguántame para verte bien ¿Cómo estás? Vamos a Despeinaros un poco Ah Tienes mucho cabello Parecía que no tenías Cabello No si tengo full ¿Sabes por qué me dicen Mechas? Porque yo Yo tenía el cabello Larguísimo Axel Me llegaba hasta las rodillas Pero Mira Ahí más que Más que Axel Parezco Leonard De Big Bang Theory Hola Penny Te amo Penny Está bien Está bien Es como que te peinas así Pero de verdad No me peino así Es como que No es que no No le cacho No tienes No sé No sé cómo hacerlo Mira Es que Es que no me peino Así que podemos dejar Como que un Un reto No es casi un reto Porque no me peino ni nada Bueno dale Dale Hasta el momento Solo he negado He negado a una cosa O sea Lo del chiste Ya sabes Lo típico ¿No? Lo de Lo de las fiestas de cumpleaños Como tú tienes un escenario ahí Vas a hacer El número Del 1 al 10 Con la cola Podemos hacerlo Más Podemos hacerlo Más divertido Puedes hacerlo Con la barriguita No Porque me haces esto O sea Me estabas diciendo Gordo Pansón A ver ¿Cómo le hago? Diosito No sé cómo hacerle A ver A ver Vamos con el 1 A ver Desde acá 1 Espérate Bajo un poquito más esto A ver ahí 2 3 Ahí está Vamos con el 4 4 Ay Dios Estoy cansado 5 5 No sé si lo estoy haciendo Vamos con el 6 6 Se sirve como ejercicio Ah O sea Si estoy gordo Pansón Gracias 7 7 7 Uy el 8 El 8 es el más complicado 8 9 9 Y el 10 sería 1 Y el 0 Qué cansado Qué cansado ha sido esto Dios mío Genial Adiós Vale Está bien Vale A ver Qué más Tienes derecho a otro A otro reto Sería el último No Sí A ver Tienes Cómo Tienes tu lugar a la mano Sí Ya a ver Yo quiero que te tomes Una Bueno yo no tengo mi lugar a mi mano Por si acaso Para los retos que pones Quiero que te tomes Una foto Graciosa Justo ahorita Y la subas a tu historia de Instagram A mi historia de Instagram Sí O Whatsapp A cualquier lugar A cualquier A ver Voy a tomar la foto Déjame ponerle en selfie Y creo que Escriba de ahí Para Para ti Axel ¿Para quién? Para ti Axel Para Ah ok Bacán Párate Me pongo así Así Ahí está No puede ser No puede ser Porque me ponía esos retos Bueno Me toca mi turno Axel Así que prepárate Nada de chistes Ya por el chiste No No A ver Es que el chiste No De allá De allá El chiste Viene Viene un borracho Y para un taxi ¿Cierto? Le dice ¿A dónde quiere que lo lleve señor? Espere señor Señor taxista ¿Me puede llevar Un pollo asado Y una botella de tequila Por favor? Sí claro señor Pónganle la parte de atrás Estuvo bueno Me gusta más como lo contaste Que el chiste No estuvo bueno No mientas Yo sé que no estuvo bueno Yo sé que no estuvo bueno Pero me arriesgué Me arriesgué Yo no sé No me sé chistes Dios mío Y lo peor de todo Es que las fiestas De la casa De la familia Siempre me ponen A contar chistes A mí Porque claro Como soy el chistosón Ahorita ¿La subo a la historia O al O al O a mi perfil? Sí Sí yo creo que De la historia A ti te conviene Ahorita te voy a Dios Bueno Mientras yo voy subiendo Mi story Al Instagram Pues sabes que Me voy a copiar De tus De tus De tus retos Así que El último A ver el último Puede ser distinto Vale A ver A ver Si recuerdo Baila Baila La Macarena Ah La Macarena Ajá La Macarena Es mi Baile favorito A ver No lo puedo Ya ahora sí dices Que es tu baile favorito ¿Qué es este Axel? A ver Yo No he bailado La Macarena Desde los últimos 15 años Que fue Voy a hacerlo Con la canción Ya porque no quiero Demorarme en ponerla Aquí en la tele De una ¿Con buena? Ah sí Completo Bueno Yo te canto Dale a tu cuerpo Alegría Macarena Que tu cuerpo Dale alegría De cosas buenas Dale a tu cuerpo Alegría Macarena Macarena Muy bien Vale Nos hemos divertido Mira Ahorita yo estoy Ya estoy subiendo La historia Vamos con el siguiente A ver Déjame ver Ah me perdí Aquí estoy Ahora sí Peínate como yo ¿Cómo así? No Es que yo No me gusta Para Mira Mira Este Este peinado Se llama Lamido de vaca Pero por supuesto A ver Yo creo que Solo Es muy sencillo Yo creo que yo Voy a ganar En esta sección Porque pues yo Solo tengo que mandármelo A ver si Aquí tengo la pinilla Excelente Ya Soy el Mechas Te faltan como Unos 300 kilos más Para ser el Mechas En un poco Un tiempo Yo creo que es así ¿No? Sí Por ahí va Por ahí va Sí Sí Estaba acá en el color De tu pelo Así medio Rayitos azules Igual me lo pienso Me lo pienso Pintar en un tiempo Muy bien Pero bueno Vale A ver Ya acabo Como tú eres Como tú eres Joven Atlético Tienes toda la vida Por delante Y la fuerza De la juventud Te voy a retar A hacer 10 flexiones De pecho Uy no Ahora sí Ahora sí Ríete de mí A ver Déjame mover esto Un poquito Y mover al piso Ahí se ve el piso Un poco Ok Sí, sí Ahí está Ahí está Hola Desde el piso A ver Voy a hacer las 10 Flexiones Tú vas a contar ¿Ya? Vale Vamos Señoras y señores Hay un dato curioso Es que justo hace Dos días Dice Dos brazos Y como estoy flaquito Me he quedado con dolor Así que no sé si avanza Dame Un segundo Te voy a poner música Y todo Axel Verás ¿Listo? Dale ¿Estás listo? Te voy a poner Sí, sí, siempre Un pedacito de música Vamos Dale Axel Dale Cuenta Voy Vamos ¿Listo? Vamos Dale Una Dos Tres Vamos Una Vamos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Qué bestia Bien Ay, ay, ay Voy a quedar aquí abajo un rato Diosito Muy bien Muy bien Axel Lo han logrado ¿Crees que sí? Vamos Oye Axel Mira Yo soy fan Fan de los monitos Me gustan mucho los monitos Los changuitos Y ahora como changuito Quiero que te chupes el dedo gordo del pie No Puedes pasar También Si quieres puedes pasar No, no Yo quiero ganar Yo quiero ponerte reto a ti A ver Déjame ver Y aquí está Tengo Espérate No, mi pie está limpio Me baño y yo Cuidado ¿Quién se lo achuvo? Ten cuidado con el Coronavirus A ver ¿Quieres que lo No, no Está lavado Está limpio Si quieres lo desinfecto Para que no haya No, como quieras Como tú te sientas cómodo Es tu pie Después de todo A ver Para que no pase nada Ya está Desinfectado Por si acaso Pues si vayan a hacer estos retos Desinfecten ese primer pie ¿La chupo o la amo? Como quieras Una lamidita pues No sé si es mi propio pie Así que no me da tanto Si fuera el pie de alguien más Podría ser Si fuera el pie del mecha Sí, hijo mío Dale Una Dos Dos, tres ¡No! Y sí puedes Yo ya no alcanzo No alcanzo A mi edad Sabe como a Sabe como a De los pies esto de aquí ¿Cómo se llama? Desinfectante Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Vamos con todos los Oye Mira lo que me pone Tatiana Cabrera Quisiera ser el piso de Axel Corazones Quisiera ser el pie de Axel Quisiera ser el pie de Axel Bueno Gracias Oye y ahora sí Yo te pongo el último reto que te pongo el mismo Tómate una foto bien chistosa La subes a tu historia de Instagram y me etiquetas así Para el mechas con cariño Vale Pero no entiendo mi celular Lo tengo aquí Pero lo voy a cumplir Claro que todo Lo voy a cumplir Todos vamos a De tus Redes Amigo mío Así que Debes cumplir Claro Pero bueno Como te digo el tema se va aquí en el live Así que si lo hago Te va a salir Mira Aquí ya está mi foto No se ve bien Pero ya la voy a subir A mi Instagram Sí señoras y señores Vale La voy a subir después para ponerle una musiquita bien chévere A ver Y ahora sí El último reto Ah bueno ya te hice el último reto Así que ¿Y ahora qué hacemos Axel? Estamos empatados Pues yo siento que yo fui el ganador Y yo no sé Que comenté al público Ah por favor ¿Sabes por qué siento yo que gané? Porque yo no salté ni un reto O sea Tienes razón Está bien Tienes razón Tienes razón Tienes razón Este Y no Y además si le preguntamos a Al público Obviamente Todo el mundo va a decir Ay el mechas perdió Axel es el gran ganador Bueno entonces ya Para no Evitarnos todo ese Ese dilema ya Dejémoslo así A ver ¿Cuál es la penitencia? ¿Qué me vas a poner? No sé A ver Yo sé Estás ¿Tienes algo Para comestible A tu alrededor? Sí ¿Qué es lo más asqueroso que tienes A tu alrededor comestible? Un ajo Ya Ya me meto con eso La verdad Pero comer ajo Es Comer ajo es bueno Te ayuda para el corazón Y un montón de cosas Solo que si es Ah Pero tu Estómago Luego lo va Te va a devolver ¿Qué hago? ¿Me lo como? ¿O me lo meto por la nariz? No mentira No ¿Me lo como? Sí El público quiere que se lo coma Y me metes que se lo coma el ajo Vamos a comer este rico y delicioso Ajo Si huele a un ajo parece un Un manito No Así es ajo ¿No hueles? Mira huele huele Ahí huele Huele ajo Mentira Ahí va mira para que lo vean Ah Ay que asco ¿Has hecho eso alguna vez? Creo que Ah Entre comer un ajo y comer un huevo Creo que preferiría un huevo No Este ajo Cuando lo masticas te sabe un poquito dulce Y te pica un poquito la lengua Pero el huevo es otro nivel O sea no El huevo es no ¿Y tenías huevo? Sí también Pero ya hice lo del ajo Así que perdiste Ya lo hice En otro live Con el ceviche Si le conoces al ceviche Si le cachas al ceviche Vale Sí Con él nos comimos un huevo Cada uno Porque ya Ay Dios mío Bueno hasta eso Voy a leer un par de comentarios Así rapidísimo Axel Porque tengo un reto más para ti Y listo Dice Mira Naomi Vargas Pide que por favor Axel cante Que se cante No 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 Eso nunca me dijeron Es que yo no canto muy bien Y como ahorita Habéis escuchado Que en todo live He mostrado gallos Porque mi voz está Saturada Porque practicaba Pero ya Pues Naomi Te voy a deber eso Si fuera reto eso Habías ganado Porque te lo hubiese quedado viviendo No ¿Por qué? Pero al menos un pedacito chiquitito Así como Mira Por ejemplo Puedes cantar algo así como Mira Mira Si en tu cilindro Ya no queda más Tranquilo Ya llegó el gas El gas Eso estaba muy bueno Bueno voy a cortar una parte de mi canción Solo el principio Y ahora que somos Los dos extraños Déjame borrar Y ahí nomás Es que vos Escuchas Está como desnivelado Sí Está un poco Te entiendo Pero Pero Nos debes eso Y vas a tener que hacer algo Para cumplir Te debo No sé qué vas a hacer Axel Pero estás comprometido ya A hacer algo para Para cumplirle Vean Estaba Como Naomi Te lo debo Igual Estaba pensando Hacer un Un cover De una canción Que me gusta Pero pues Ya con eso Me va a incentivar más A practicar y todo Y ustedes que están allá en su casa Pues El tío El tío Enchufe Les recomienda que vayan a escuchar La canción de Axel Extraños Porque en serio que está Bien bien bonita Compártanla en sus redes Denle likes Coméntenla Dedíquenla Sobre todo Si es que tienen a Alguien que la Que la quiera dedicar Bueno señoras Señores Antes de despedirnos Te voy a hacer unas preguntas Súper rápidas Ok Yo sé Yo sé que Que tienes dos Como que dos personas Muy especiales en tu vida Una es tu amigo Kevlex Y la otra es Tu amiga con intereses Amorosos Clay ¿Sí o qué? Bueno pues ya No estás mal Informado Muy bien Así que hoy vamos a poner a prueba Tu lealtad Con un juego El juego es Se llama ¿A quién prefieres? No puedes elegir a los dos Solamente debes elegir A una persona Por pregunta ¿Vale? Bueno ¿Estás listo Axel? Vale Estoy listo Entonces entre Kevlex Y Clay Vamos ¿A quién prefieres Para que te corte el cabello? A Clay ¿A quién te prefieres Para hacer un TikTok? ¿De los dos? Ya No puedo elegir a los dos No Solo uno Porque Creo que Sería Kevlex ¿A quién prefieres Para salir de fiesta? De farra Clay ¿Clay? Sí porque ya Con Kevlex He salido mucho ¿A quién prefieres Para contarle Tus secretos? Los dos Bueno Tengo que Creo que Kevlex Porque es Como mi mejor amigo ¿A quién prefieres Para jugar videojuegos? Clay Porque Kevlex Siempre gana ¿A quién Prefieres Para Llevar a los Spotify Awards Perdón Clay Porque en los Que ya hubo Ya fui con Kevlex Hay que ir Tú ¿A quién prefieres Para una tarde De Netflix? Clay ¿A quién prefieres Para cantar Una canción a dúo? Kevlex Ok Bueno Porque ya he cantado Con Kevlex Sería con Clay A ver Para cantar A canción a dúo A Clay O a Kevlex Si fuera ahorita Sería con Kevlex Como querían ahorita Y me manden A un estudio Ya O sea que La mayoría de cosas Clay Fueron con Clay No Fueron mitad y mitad Comenta el público No señor Mira que te corte el cabello Clay Hacer TikTok Kevlex Salir de Farra Clay Contar secretos Kevlex Bandos dos Jugar videojuegos Clay Tres dos Llevar a los Spotify Awards Clay Cuatro dos Una tarde de Netflix Clay Cinco dos Cantar una canción a dúo Ah Ahí está Tres de cinco Es que La mayoría de cosas Que has dicho Ya las has hecho con Kevlex Es como que Si te ponen otra persona Que ya Tiene Claro Ya tuve una Una tarde de Nexus Oye Axel Desafortunadamente El tiempo se nos acaba Pero antes de despedirnos Yo quisiera que Que por favor Le envíes algún mensaje A todas las personas Que te están viendo A todos tus seguidores Y a las personas Que aún no te siguen Invítalos a que te sigan Eh ¿Cómo están? Un saludo a toda la gente Que no me sigue Soy Axel Artis Morán Youtuber TikToker Instagramer Cantante Compositor Escritor Guionista Me pueden contar En todas mis redes En todas mis redes sociales Como Axel Artis Morán Quiero agradecer a todo el público Que estuvo presente En este live Que espero que se hayan entretenido Que hayan descubierto Un poquito más sobre mí Algunos secretillos Eh Nada Agradecerles Eh No se desesperen Quédense en casa Cuídense mucho Esto ya va a acabar Muy pronto Vamos a estar en una entrevista Como enchufe En persona Sin tener que estar así Y nada Hay que esperar Dale Dale fuerza a todo esto Y cuidarse mucho Que con la ayuda de todos De que esto va a pasar muy pronto Pues muchas gracias Axel Por haber estado con nosotros En este enchufe live Muchas gracias En serio Me divertí Full Full Te deseo Y de parte de todo enchufe Obviamente Te deseamos muchos éxitos En todos tus proyectos Ya estamos esperando Más canciones tuyas Por favor Y por cierto Ese Ese Bulldog francés Que le regalaste a Clay Está Precioso Precioso Lindo Y nada Axel Saludos a todos los de Piso 5 Saludos a toda la gente linda De Ambato Tierra de Flores Que tierra más Mi gente de Ambato Años que no voy a Ambato Pero me encanta Ambato Saludos a la gente Que nos está viendo Desde Argentina Paraguay Uruguay Chile Aquí mismo en Ecuador En México En Europa En España Un saludo para todos No se olviden Que el miércoles Tenemos live Y no se pueden perder El live del miércoles Porque viene otra De las figuras Más grandes De YouTube No se lo pueden perder Les voy a dar una pista Es una chica Es muy guapa Y es muy pila Les va a encantar Es una youtuber Súper famosa Y termina Su nombre En Chell Solo voy a decir eso Así que ya lo saben El miércoles Tenemos un live De infarto Nos vemos el día miércoles Chao Axel Chao mi gente Nos vemos Chao Chao Wilson Chau 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 Gracias.